El gobierno está morido, el gobierno está morido, la cadena para poco, Colombia es de los dos. El gobierno se puede ganar, ya no vienen los ignorantes, desde las elecciones y después de las decisiones, y todos, no podemos contestar, buena voz al final, al igual que nos va a ganar. Inclusive el gobierno está morir, el gobierno está morir, la cadena para poco, Colombia es de los dos. Un, dos, dos, tres, dos Este mundo está perdido Enocrando la movida Enocrando la movida Enocrando la movida Enocrando la gente no fue Que no lo puede hacer Que no lo arriconar Que no es la selección Que no es la selección No, 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 no No podemos contestar Pues la vota divisa No podemos contestar No podemos contestar Pues la vota divisa No, 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 no No, 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 no